De la calle soy, la calle a mí me está llamando, hay guerra con otro bando, los peines recargando. De la calle soy, no tengo miedo a morir, total siempre ando solo, con mi glock lo detorno. De la calle soy, la calle a mí me está llamando, hay guerra con otro bando, los peines recargando. De la calle soy, no tengo miedo a morir, total siempre ando solo, con mi glock lo detorno, tú sabes quién soy. La folia a mí me está buscando, yo me sigo escapando, rumores dicen que me van a matar a mí. Primero lo mato a ellos, antes de ver mi sepéldo, esta noche te entierro. Hay guerra, guerra y muchos me mencionan, dicen que no guerreo, que nunca salgo de mi zona. A las 40 en el Mahón, enganchaco la largona, con el fotio y el desmant, despacharramos las neuronas. Yo en el volante con un diablo, de pasajero, escapando de la poli, que nos fuimos a criterio. Nunca me van a encontrar, lo mío es un misterio. Te metemos unos pocos y te mandamos al cementerio. Vaca full para el trabajo, nos compramos medio octavo, respetamos al humilde y le metemos al más bravo. La calle me llama, por eso es que estamos activos. Somos unos pocos y por eso es que me la vivo. De la calle soy, la calle a mí me está llamando. Hay guerra con otro bando, los peines recargando. De la calle soy, no tengo miedo a morir. Tú estás siempre ando solo, con mis globlos de tono. De la calle soy, la calle a mí me está llamando. Hay guerra con otro bando, los peines recargando. De la calle soy, no tengo miedo a morir. Tú estás siempre ando solo, con mis globlos de tono. Tú sabes quién soy, la folia a mí me está buscando. Yo me sigo escapando, rumores dicen que me van a matar a mí. Primero los mato a ellos, antes de ver mis espelos. Esta noche tu entierro. La 40 negro mate, la tengo desde menor. Cuando tenía 15 ya me decían matón. Yo soy de corazón, en mi sangre no corre el miedo. Adicto a las mujeres, a la juca, al maleanteo. Maldita la puta, envidia por la fama y el dinero. Si las lluvias son de vale, imagínate el aguacero. No ando solo por la línea, siempre con Dios de primero y de segundo. Tres palos dentro de un bulto, esto es injusto. Sacarla y en la frente hacerlo en punto. Tengo 30 rifles rusos, te las peto, flow carruso. En la mesa se pica el crack, juega vivo. Te matamos, flow to pack. Te mando de carro a carro, la paga sella el vacío, cabrón. Tú no mueves un kilo, las ganancias multiplico. Ya pa' mí esto es un insulto. Flipeo la taquilla y cambio el punto. Entrándole al juego soy intruso. Vivencia de la calle, deja ver cómo te explico. De la calle soy. A mí me está llamando, hay guerra con otro bando. Los peines recargando. De la calle soy. No tengo miedo, amorito. Estar siempre ando solo con mi glock, los destornos. De la calle soy. A mí me está llamando, hay guerra con otro bando. Los peines recargando. De la calle soy. No tengo miedo, amorito. Estar siempre ando solo con mi glock, los destornos. Tú sabes quién soy. La folia a mí me está buscando. Yo me sigo escapando. Rumores de que me van a matar a mí. Primero lo mato a ellos. Antes de ver mi espele. Esta noche te entierro. Dark Side Music, Janiel. Andamos con Fotio y el Dalmao, ya tú sabes, rompiendo. Ja, indica. Dark Side Music, cabrones. Ando con Janiel y con el Fotio. Papi, aquí son 500 barras en un chanteo. No me vengas a romper con tus barras. Pusycat, cabrón. No me vengas a romper con tus barras. 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 Gracias.